Es una certificación que Google te da cuando haces dos cosas muy bien. Primero que nada, llevas ya unos años de experiencia haciendo software en alguna de las tecnologías de Google y dos, has estado involucrado con comunidades de desarrolladores. Yo particularmente he estado involucrado en las dos, entonces como que fue natural que me invitaran a ser parte del grupo de expertos. Para que se den una idea, en el mundo hay alrededor de 30 personas que tienen esta certificación y yo soy uno de ellos, en Android en particular. Entonces, pues yo platicando con mi cuate, no me gusta la idea de que solamente sea como optimizar para tener un título porque a lo mejor optimizamos y te platico mi experiencia como ingeniero de software y como emprendedor y como programador para que no nada más te lleves una cosa súper vana, sino que te cambie la vida y te ayude a aplicar estos hacks y técnicas en tu vida personal. Entonces voy a hablar rápidamente sobre quién soy yo porque tengo muy poquito tiempo, tengo 30 minutos para ustedes. Entonces, yo empecé a programar en Android en 2009. De hecho, la primera vez que escribí una línea de código fue en Campus Party, en noviembre del 2009. Fue muy interesante porque a partir de ahí empecé a hacer cosas relacionadas a la tecnología. En esa tecnología, en febrero del 2010 construí una comunidad de programadores que cinco años después se convirtió en la más grande del mundo de programadores en español. Atacamos cerca de 4.500 personas en todo este tiempo a través de meetups, eventos de comunidades, hackatones, etc. Luego, en 2011 más o menos, tuve la suerte de poder hacer consultoría para Google en México y para Motorola el mismo año. Fue esencialmente hacer proyectos para las dos compañías en diferentes circunstancias. Después, en 2013 construí un shop de desarrollo que con tres personas, un equipo gigante de tres personas, hicimos 12 apps. Perdón, 13 apps en 12 meses. Fue una chinga, la verdad. Subí como 20 kilos. Y finalmente, en 2014, hice dos cosas de las cuales estoy muy orgulloso. La primera vez que me dieron este título de Developer Expert, pero además construí una de las cosas de las cuales estoy enamorado y quiero hacer los próximos 10 años de mi vida, que es DBF. De hecho, si tienen chance, ahí hay un stand. Pueden tomar lecciones desde mañana hasta el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, hablando sobre tecnología. ¿Qué es DBF? Esencialmente, es una escuela de hackers, en donde lo que hacemos es ayudarte a pensar de manera diferente y que aprendas a utilizar tecnología para resolver problemas que nos atacan en la región. No más Tinder de perros, no más Uber de lo que sea. Eso es totalmente lo que no estamos buscando. Queremos ayudarte a que entiendas que en Latinoamérica hay muchos problemas y que puedes utilizar la tecnología para potenciar la vida y mejorar la vida y la calidad de los humanos. Entonces, bueno, mi primer hack. Esto no tiene un sentido secuencial, simplemente han estado cambiando esta presentación cada vez que la doy. Primero la di en Bolivia, luego la di en CEU, en la Facultad de Ciencias, y luego la di en otro lugar que ya ni me acuerdo y esta es la cuarta vez que doy una charla, pero son temas muy personales. Muy personales y me gustaría que no se los compartan a nadie, por favor. La primera cosa que les quiero compartir es que la única forma de poder hacer algo, cualquier cosa, ya sea publicar videos en YouTube y volverte YouTuber, o ser un VineStar, o ser un TwitchStar, o dedicarte a vender mouses, lo que tú me digas, tiene que haber un componente interno, tiene que haber una decisión personal de genuinamente hacerlo porque te nace. Porque de otra manera, entonces, estás condicionado por esos factores externos. Cuando tú ya encuentras eso que te gusta hacer, la vida te cambia muy cabrón. ¿Por qué? Porque tú ya estás predispuesto a hacerlo, aunque no, o sea, lo haces aunque sea en tu tiempo libre. De hecho, ese es uno de mis hacks para encontrar esas cosas que te gustan. Pregúntense en este momento, después de su trabajo o después de la escuela, ¿qué es a lo que más le dedico tiempo? Y cuando se den cuenta de que en su tiempo libre se ponen a leer código open source, o se ponen a ver dibujos animados, o se ponen a crear anime, o lo que ustedes me digan, eso es algo que les apasiona y que están haciendo y dedicando tiempo consciente a esto. En mi caso particular, la cosa que más me gusta hacer en mi tiempo libre es ayudar a conectar personas. En DBF, una de las cosas que hemos hecho muy bien es conectar gente que está buscando talento con gente que está buscando conectarse con oportunidades de empleo. Eso lo hago en mi tiempo libre y hoy tenemos el 80% de la gente que sale de DBF que consigue una chamba de entre 15 mil y 25 mil pesos al mes. La parte chistosa es que eso es mi diversión. Yo me dedico a mandarle email a mis amigos, a la gente con quien conecto en una conferencia y los conecto con oportunidades, con un empleador, el director de tecnología de tal compañía y eso está chingonsísimo. A mí me nace, por eso DBF es una de las cosas más chingonas para mí, porque lo hago en mi tiempo libre. O sea, incluso en mi tiempo libre de más de las 8 horas que trabajo, obviamente. Otro hack que a mí me ha funcionado muy bien es seguir tu curiosidad. Y yo creo que personalmente ha sido de las cosas que cuando estaba yo simplemente haciéndolo, menos retorno de inversión me daba. Porque, por ejemplo, ponerme a leer sobre por qué los gatos aman las cajas, a las 3 de la mañana, tal vez en un artículo de Wired, tal vez no tiene ningún sentido para nadie. De hecho, para mí tampoco tiene sentido ahora. Pero lo que he estado descubriendo es que si yo de manera consistente estoy buscando cosas que me llenen y que cumplan esta o que satisfagan esa curiosidad, eventualmente después de 2 o 3 años me doy cuenta que todo tiene sentido. Es difícil, creo que es una de las cosas que no tienes forma de medir si lo estás haciendo mal o bien. Pero la parte muy chingona es que cuando empiezas a, lo decía Steve Jobs, ¿no? Puedes como conectar los puntos hacia atrás, pero nunca hacia adelante. La historia de Steve Jobs es que el vato le gustaba la tipografía. En Stanford la única clase que tomaba en la universidad era una de, no sé si era caligrafía o tipografía, pero era hacer letras bonitas. Cuando él estaba estudiando eso por placer intelectual, jamás en la vida, jamás, creyó que tuviera tanto impacto, pero resulta que cuando lanzaron la primer computadora, la Apple 1, ellos, o sea, el equipo de ingeniería, Wozniak y él, empezaron a utilizar una caligrafía que fuera bonita y que como que pudiera comunicar un sentido más humano, a pesar de que era una computagolí. Y la parte chingona es que eso, lo que él dice es que eso ayudó a que la Apple fuera tan exitosa en la industria porque no era nada más una letra y toda fea, sino que realmente trataba de comunicar algo, algo mucho más humano. Esta es bien fuerte, bien, bien fuerte. De los últimos dos años para acá que empecé a hacer DBF, he descubierto que las cosas que más daño me han hecho a mí como ser humano es una creencia sin argumentos, que es justo el tema del dogma. Nosotros para vivir nuestra vida todos los días, tratamos justo de optimizar. Nuestro cerebro está hecho para que una vez que encuentres una verdad, empieces a considerarla como algo absoluto. Eso está muy bien porque nos ayuda a optimizar procesos y enfocar nuestro cerebro, nuestros ciclos de procesamiento o nuestro tiempo despierto a enfocarnos a cosas que nos importen más o a ser más creativos o a dedicarnos a cosas que nos gusten. El problema de eso es que muchas veces tomamos decisiones sin tener realmente una razón. Por ejemplo, ¿por qué estudiaron la carrera que estudiaron? No me responden ahorita. Lo que trato de decir es, piensen por qué estudiaron lo que estudiaron y si la respuesta es porque estaba convencido, entonces no existe un dogma. Pero si es, ah bueno, es que mi papá me dijo que estaba chido estudiar ingeniería, tenemos un problema. De nuevo, esto no está mal, creo que es muy válido y funciona muy bien para la mayoría de las decisiones en el mundo. Pero si realmente quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que entender cuáles decisiones tomaste porque el contexto te obligó a que vivas lo que estás viviendo o estás tomando una decisión consciente de que quieres realmente traer el cabello largo, por ejemplo, o hacer ejercicio, o irte a correr en mallitas, o lo que sea. Esto es muy fuerte porque algo que nosotros hacemos mucho en DBF y en el equipo directivo es todos los argumentos que nosotros vamos, todas las decisiones que tomamos están basadas en datos y nos aseguramos de que si vas a venir a pedirme una cosa u otra, siempre tengas un buen argumento. De otra manera entonces es un dogma. Y esto es otra que tampoco está ligada. Les digo que son pensamientos aleatorios que llegan a mi cerebro y que los plasmo en una presentación y que les agradezco por escuchar. Hace un tiempo, cuando estaba yo tratando de ver qué quería hacer con mi carrera profesional, cuando tenía este shop de desarrollo, en ese momento dos terceras partes de mi equipo literalmente los contrataron en otro lugar. Yo no podía competir con un salario en Silicon Valley o en China. Entonces lo que terminé, me puse como a pensar y a ver qué opciones tenía de empleamiento. Descubrí una persona que me quería contratar, me molesté muchísimo porque nunca he sentido que soy parte de una organización, siempre he querido hacer algo por mi cuenta y eso tampoco es dogma, lo descubrí desde muy chiquito. Pero esta persona me dio un regalo muy chingón, que fue cuando le dije no me gustaría que me contrataras porque yo no soy solo un programador, creo que tengo muchas más habilidades. Él me dijo, tienes toda la razón, de hecho yo no quería que fueras un programador como los que tengo en mi equipo. Yo creo que tienes tres cosas y de hecho yo utilizo este modelo de pensamiento para contratar. Evalúo cuáles son sus regalos, es decir, cuáles son estas cosas que tú ya tienes que no has hecho un esfuerzo consciente por obtenerlas. Por ejemplo, uno de mis socios, Manuel Morato, es súper, a todo mundo le cae bien, es súper buena onda y en cinco minutos la gente se conecta con él. Este güey no estudió para ser experto en eso, es simplemente algo que se le ha dado, es muy sociable, es de sangre liviana, dicen por ahí, y de manera natural conecta con la gente y la posición que hace mucho sentido para él es desarrollador de negocio o vendedor. Esa es solo una cosa, cuando tomes una decisión de carrera, yo te recomiendo que utilices las tres y ahorita se las explico. ¿Cuáles son los regalos que me ha dado la vida sin que yo haya querido de manera consciente desarrollar? La segunda cosa que es importante entender en nosotros mismos es cuáles son los skills que yo he desarrollado. Por ejemplo, yo conscientemente decidí aprender a programar en Android, yo conscientemente decidí pararme a dar charlas a alguien más y eso eventualmente, por muy malo que sea, eventualmente te vuelves bueno porque sabes cómo no hacerlo. Te vuelves, como comúnmente se les dice, te empiezas a tener callo y te vuelves capaz. Y los intereses, que también es muy importante, porque si no estás claro de hacia dónde quieres estar, puede que estés buscando diferentes alternativas, pero nunca te vas a sentir lleno completamente. Entonces, una combinación de los tres es tu trabajo ideal. De hecho, yo creo personalmente que cuando encuentras estas cosas que te dio la vida, que es parte de tu personalidad, más las cosas que ya desarrollaste de manera consciente, más tus intereses, puedes encontrar este super empleo que siempre has querido hacer. ¿Cómo te das cuenta de que ya lograste eso? Cuando estás trabajando 12 horas y a pesar de que llevas 12 horas sin comer, de repente es, ay güey, creo que tenía que hacer esto. Y es bien padre porque estás completamente en ti y estás enfocado 110% y cuando esto te llegue a pasar, date cuenta, guárdalo en tu cerebro y después lo procesas. ¿Sale? Y a mí me ha cambiado la vida porque incluso cuando quiero yo ver cómo contrato a alguien, trato de ver este framework, este modelo de pensamiento y me ha funcionado muy bien. No se trata nada más lo que sabes, sino cuál es tu objetivo en los próximos tres años. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser programador? ¿Quieres ser emprendedor? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres hacer? Y esta también está bien chingona, otra vez, pensamientos random, lo siento. Algo que creo que es muy, 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 muy importante es siempre como seres humanos tenemos esta necesidad de estar cerca de otros seres humanos. Somos seres tribales, somos primates y dependemos de una manada para sobrevivir. Eso nos ha ayudado a poder ser la especie dominante y poder generar todo este cambio tecnológico y cada vez más vivir más, resolver toda clase de problemas. Lo único que a veces no nos damos cuenta es que nosotros no tomamos decisiones conscientes de con quién queremos pasar nuestro día o con quién nos queremos relacionar. Si lo que tú haces es empujarte a conocer a alguien que te va a llevar a su nivel superior siguiente, eventualmente vas a convertirte como ellos. Y eso es muy, muy, muy importante porque cuando tú constantemente estás viendo que alguien es muy ambicioso, eventualmente vas a darte cuenta que tú estás empezando a formarte como una persona ambiciosa. Si en un gimnasio ves a un vato que está súper fuerte, súper mamado, eventualmente vas a querer estar como él igual de mamado. Creo que eso es algo, para mí, a nivel personal, es muy saludable. Es estar cerca de gente que te empuje siempre a sacar lo mejor de ti y si alguien no saca lo mejor de ti, pregúntate si quieres estar ahí. Porque el tema del crecimiento personal es como la natación. ¡Holi! Es como la natación. O te mantienes avanzando hacia adelante o te hundes. No tienes dos opciones. Entonces, mientras te mantengas en un estado, no te estás quedando en un estado. No eres estático, te vas para abajo. Ah, esta me encanta. Está bien chingona. Cuando estás tratando de entender qué es lo que sigue en términos de tu vida personal o la nueva ola de innovación, creo que lo más inteligente siempre va a ser tratar de entender que los seres humanos somos seres cíclicos, que de hecho los ciclos es algo natural, es algo que existe en la naturaleza. Hay un proceso de que nace una estrella, por ejemplo, se empieza a desarrollar, llega a su punto máximo y después del punto máximo empieza a morir. Toda la materia en el universo tiene esta ley. Sigue un ciclo de nacimiento, crecimiento, muerte. Lo que nosotros no nos damos cuenta a veces es que nosotros somos materia y nuestro cerebro también es materia y los pensamientos no son materia, pero se pueden materializar. Lo que trato de decir con esto es que la única forma de poder llegar a lograr tus objetivos o poder plasmarte una meta siguiente, puede ser también entendiendo qué es lo que ha hecho bien el ser humano o qué es lo que ha hecho mal y ver si ese ciclo está aplicándose para lo que sigue. El ejemplo claro y de hecho por eso tengo esta fotografía es la Apple II. ¿Qué pasó hace muchos años cuando estaba este tema del nacimiento de la computadora personal? Resulta que habían dos compañías, Microsoft y Apple. Apple lo que estaba haciendo era crear su propio hardware, crear su propio sistema operativo, crear su propio ecosistema. Y por otro lado Microsoft lo que hizo fue, yo tengo mi software, yo te lo voy a vender, pero yo lo voy a licenciar porque cada vez que tú vendas un dispositivo, yo me voy a encargar de ganar una lana. Entonces te lo doy para que tú lo vendas por mí. Después, cinco años después, todo fue súper natural. Microsoft se quedó con el 80% del mercado. Todas las computadoras que vemos aquí, de hecho la mayoría son basadas en Windows o en Linux y hay algunos nerdos por acá. Y lo demás se lo llevó Apple. ¿No les suena familiar hoy en día con Android versus iOS? Yo no estoy diciendo nada que no exista, solamente estoy trayendo datos de la historia pasada, de cómo funcionó antes y cómo va a pasar después. No nos damos cuenta, pero la verdad es que siempre en todos nuestros procesos, como seres humanos y como humanidad, o sea como grupos de personas, seguimos estos patrones y seguimos un ciclo. Entonces lo que yo les invito a que hagan a partir de hoy es pensar cómo yo puedo aprovechar este ciclo que estoy viviendo, esto que yo veo que va a crecer mucho, cómo lo compruebo con una historia del pasado. ¿Ok? Esta también me gusta mucho, esta yo se la robé a mi cuate Elon Musk. ¿Saben quién es Elon Musk? Alza la mano. ¿Quién por aquí? ¿Asa? Bueno, no importa, se puso nervioso mi amigo Asa. Exacto, sí, es el Iron Man, de verdad. Este vato es una persona que desde muy chavito estuvo construyendo compañías. Hoy es el dueño de Tesla Motors, que es esta compañía que vende autos que se manejan solos. Este güey además tiene una empresa que lo que busca es colonizar Marte. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Bueno, ya. No me gusta que haga tanto ruido porque no quiero gritar. Bueno, les decía, la otra empresa que construyó este güey es una compañía que lo que busca es colonizar Marte en los próximos 20 años, que se llama SpaceX. Es la primera compañía en la historia de nuestra humanidad que se ha enfocado en construir un cohete que no nada más va y sale al espacio y después se destruye, sino que va, llega al espacio y regresa completamente intacto. Y además tiene otra compañía que está buscando cómo aprovechar la energía solar para poder subsistir como seres humanos. Como se pueden dar cuenta, debe ser un güey que no duerme más de cuatro horas, pero el punto acá es que este güey, en un artículo de Business Insider, lo que dice es, la única forma de yo realmente construir los productos que estoy construyendo a un precio que hagan sentido, es entender los principios fundamentales. Todo este artículo se los puedo compartir, quien quiera después tener más información, pero lo que dice este vato es que la única forma de poder realmente construir algo de valor o generar una innovación es entender el principio fundamental del cual se rige y entonces buscar una manera de optimizar cada uno de esos recursos. El caso práctico es, este güey tenía una batería de litio para su auto que se conduce solo, que valía 300 dólares. Y pues está chingón, no, vale 300 dólares, tal vez si yo me encargo de comprar los componentes ya prearmados, tal vez el coche vale, no sé, 50 mil dólares. Lo que este güey hizo fue entender el principio fundamental de una batería de litio y lo que hizo fue reducir de 50 dólares a 30 centavos de dólar. ¿Cómo? Entendiendo cómo funcionaba una batería de litio y construyéndola él solo. Y entonces, lo que este güey te dice es, y todo es, esencialmente, aprende a aprender. No busques, está chingón que puedas encontrar cosas que ya existen, pero por otro lado, si quieres generar verdadera innovación y hacer una diferencia, entiende el principio fundamental de esto y aplícalo ya. Y eso está muy chido, a mí me gusta mucho porque a mí, en mi caso personal, creo que algo que he aprendido muy bien es aprender. Entonces, es cuando yo estoy tratando de resolver un problema que no entiendo, por ejemplo, cómo construir un, no sé, una aplicación en Android. Sí sé, pero imagínense que no sé nada. Lo que hago es primero entender qué es Android. Cuando ya sé qué es Android, me pongo a buscar los tres o cuatro, los tres o cuatro conceptos más importantes. Tal vez me doy cuenta de qué es programar en Java. Entonces, tal vez busco Java, que es lenguaje de programación Java. ¿Qué es XML? Luego digo, ¿qué es eso de sistema operativo? Si no entiendo qué es sistema operativo, me pongo a googlearlo, me pongo a estudiar. Me pongo a googlearlo, me pongo a estudiar. Ni modo, ni modo, es por el ahora. Pinche desmadre acá. Bueno, sí, seguro. Ah, sí, ya vi. Qué desmadre. Bueno, les decía, lo que yo hago cuando quiero entender algo completamente nuevo que mi cerebro no es capaz de procesar, es entender los principios fundamentales. Tres o cuatro conceptos que me ayuden a entender la generalidad. Y luego ya cuando tenga más duda... ¡Uh! Qué desmadre. Ni modo, me tocó. Bueno, ya, vamos a tratar de irnos con velocidad porque ya me fastidió un poco, la neta. Me voy a los conceptos fundamentales y trato de entender esos conceptos fundamentales. Los guardo en mi cerebro, los proceso. Trato de comunicárselos en una sola oración a alguien y a partir de ahí empiezo a construir más conocimiento. De esa manera puedo pasar de no entender, por ejemplo, cómo construir una aplicación Android a entender perfectamente cómo funciona a nivel alto nivel. O sea, como muy brevemente. Ya si me quiero meter a ver las tripas, tengo que hacer lo mismo todas las veces. ¿Cómo me voy de lo general a lo particular? Y si algo general no lo entiendo, tengo que estudiarlo hasta que lo pueda comunicar a cualquier ser humano y que me lo pueda repetir. De otra manera, entonces no estoy aprendiendo nada. Y por eso es importantísimo que nos vayamos a los principios fundamentales. Esta también, les digo que no tiene ningún sentido una con la otra. Pero eso está chingón porque algo que también me ha pasado mucho es que cuando estás en el día a día, cuando estás trabajando de 9 a 7 y luego de 7 a 10 te pones a ver la tele o te vas a hacer ejercicio, lo que sea, empiezas a olvidarte un poco de qué es realmente importante para tu vida y empiezas a caer en un ciclo como de vigilia. O sea, no te das cuenta que a veces todas estas decisiones de las cuales hablamos, que tomas decisiones conscientes, dejan de existir y entonces vives una vida que tal vez no quieres vivir. La cura más chingona que he encontrado para evitar eso, para evitar la vigilia en la vida, o vivir como zombie en la vida, es darme cuenta que eventualmente me voy a morir. O sea, siendo muy honestos, yo no estoy seguro que mañana pueda estar en este mundo, ni cualquiera de ustedes. No estoy seguro tampoco si la siguiente semana voy a estar acá. Entonces lo que me tengo que preguntar todos los días es genuinamente esto lo voy a disfrutar, esto que voy a hacer, esta charla que voy a dar, voy a estar aquí conscientemente, me voy a dedicar a ayudar a los demás y a compartir a los demás. Si la respuesta es no, entonces mejor preferiría no hacerlo. Ser muy honesto y decir, la neta no lo quiero hacer. O si realmente lo quiero hacer, pues dar el 110%. Y eso a mí personalmente me ha funcionado muy bien, porque cuando sabes que tienes un límite, el ser humano funciona siempre con límites. Si no nos ponemos un deadline, si no decimos, esto lo tengo que sacar el miércoles, probablemente no lo saques jamás. Entonces saber que tu vida también tiene un deadline, es bien chingón porque te das cuenta que si no haces las cosas que quieres hacer, eventualmente ese deadline se va a pasar y te vas a morir. Entonces es muy poderoso. Algo que también yo aplico mucho y que les pregunto luego a mis amigos es, ¿qué te gustaría que dijera tu kripta? O sea, sabes que te vas a morir, güey, ¿te acuerdas? ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida? Y entonces, esto es mucho más inteligente que preguntar, ¿cuál es tu, qué quieres hacer en 10 años? ¿Cuál es tu objetivo de vida en 10 años? Pregúntale a esa persona, ¿qué te gustaría que las personas llegaran a ti cuando ya no existas en este mundo? Y entonces como que si les cambias el chip de, órale, tal vez, tal vez tengo que tomar decisiones que me ayuden a llegar a ese objetivo de manera más consciente. Uhuh, esa también está chingona. Hace, como les decía, cuando yo estaba haciendo el shop de desarrollo, llegó un punto en donde yo trabajé 12 horas al día, entonces como no comía bien y me tocaba una chinga todos los días, subí 20 kilos. Llegué a pesar como 98, 99. Entonces, me di cuenta que tenía que hacer un cambio, entonces empecé a contratar a algunos de mis mejores amigos para trabajar en este shop, pero aún así seguía gordito. Cambiaron mis hábitos cuando empecé a nadar. Hace ya un año, en enero del 2015, más o menos. Pero algo que me pasó muy interesante es que en vez de yo buscar a un instructor y que me diera clases de natación, lo que hice fue totalmente empírico, que es algo que a mí me funciona muy bien, que fue, me voy a meter a la alberca, no sé cómo chingados lo voy a hacer, pero voy a asegurarme de nadar al menos uno o dos metros. Y lo hice, lo intenté muchas veces, me equivoqué seguramente 50 veces, o sea, no podía patalear bien, me hundía, no sabía cómo agarrarme, estaba yo literalmente en la orillita y trataba de avanzar un poco, pero siempre el miedo me ganaba y me daba la vuelta, ¿no? Hasta que ya eventualmente avancé un poquito y me sentí el vato más cañón del mundo, porque genuinamente descubrí que ya había avanzado un poco. Entonces lo que hice fue, en vez de seguir, o sea, en vez de decir voy a tomar clases ahora, dije voy a buscar en YouTube qué videos hay y cómo patalean y vamos viendo cómo chingados le hago. Entonces me propuse todos los días al menos dedicarle media hora a la natación. Después de dos meses, pasé de no nadar nada, o un metro, a nadar 500 metros todos los días. Y eso eventualmente me ayudó a bajar 20 kilogramos de peso, que fue la consecuencia natural, pero la parte más valiosa que yo veo a nivel personal, es que yo, siendo suficientemente necio, dedicarle suficiente tiempo de 30 minutos todos los días, me ayudó a darme cuenta en qué cosas no estaba funcionando mi técnica, para que eventualmente pudiera pasar de 0 a 500 metros todos los días. Y para mí ha sido tan poderosa esta experiencia, que hoy en DBF, en mi chamba, en todo lo que hago cada día, es en vez de optimizar para ser perfecto, lo que hago es optimizar para cagarla la mayor cantidad de veces. Porque mientras más me equivoco, más aprendo y más puedo ser una persona que entiende cómo no hacerlo. Porque en realidad, otra vez, siguiendo el tema de los dogmas, todo el mundo te puede decir, mira, sí, es que hacer un startup es bien fácil, mira, haces esto, esto y aquello. Oli, ¿dos? ¿Dos? ¿Dos años? ¿Dos meses? Uy, es muchísimo. Tal vez haga un poco menos. Va, gracias. Tengo dos horas, pero es un chingo. Lo que descubrí en DBF es que mientras más me equivocaba, más se obtenía data de cómo no hacer algo. Entonces, de equivocarte 20 veces, siempre vas a encontrar, solo por pura probabilidad, vas a encontrar una o dos cosas que sí te funcionan. Entonces, enfócate en esas que sí te funcionan y entonces optimiza sobre eso. Te vas a equivocar otras 20 veces, pero vas a encontrar uno o dos que sí funcionan y así te vas. Hacer una compañía no es fácil, de la misma manera que bajar 20 kilos no lo es. Pero seguro, si empiezas hoy y te dedicas 30 minutos, lo puedes lograr. Yo soy una prueba de eso y yo te invito hoy a que lo hagas y lo intentes. Y si no, platícame, manda un mail y seguimos en contacto. Esta también está muy chingona porque descubrí hace un tiempo. Adiós. Descubrí que nosotros como seres humanos hemos perdido un poco este sentido de querer conectarse con alguien y eso mismo ha evitado que la educación tradicional que conocemos deje de funcionar como lo ha funcionado en muchos años. Tengo dos casos que les puedo platicar sobre ser un discípulo y ser un mentor. Hace muchísimos años, o hace no tantos años, Steve Jobs tenía un par de discípulos que eran Larry Page y Sergey Brin. Sergey Brin y Larry Page son los cofundadores de Google y lo que ellos hacían era una vez al mes ellos se iban en Palo Alto a pasear al perro y mientras paseaban el perro hacían catch-up, platicaban qué era lo que estaban haciendo Larry y Sergey que estaban más chavos y cómo podían seguir creciendo. Ellos tenían este hábito de verse hacer catch-up de manera consistente de la misma manera que Steve Jobs recibió en algún momento mentoría de Hewlett Packard. El equipo de fundadores conocieron a Steve Jobs cuando este güey tenía 14 años y lo que de hecho estuvo muy curiosa de esa historia porque él descubrió esta compañía que cambió el mundo porque empezaron a construir electrónicos de consumo y lo que terminó pasando es que Steve Jobs entró a los 14 años como intern en verano y cuando Hewlett y Packard encontraron que este vato era una persona que tenía un buen corazón y que estaba buscando hacer cosas increíbles empezaron a buscarlo de manera consistente no le dedicaban 8 horas pero sí poder hacer catch-up una hora cada dos semanas una hora al mes es suficiente como para cambiarle el mindset a una persona si lo haces por dos años le cambias la vida bien cabrón pero además si se dan cuenta hay un patrón de tener ser un mentor y tener un mentor piensen ustedes de su red de la gente que ustedes tienen de alcance piensen al vato más cabrón que ustedes quisieran ser como él en 5 años y pídanle que sea su mentor díganle oye crees que nos podamos te puede invitar un café un día de estos en la semana y platíquenle qué cosas les interesa qué quieren hacer cuáles son sus objetivos y ver cómo funciona y hacerlo de manera consistente porque él si es un buen mentor y es una persona que realmente está convencida de que este dinamismo y este compartir conocimiento es mucho mejor que cualquier otra forma él va a encontrar ese valor en poder también ser parte de este ciclo natural de compartir si se dan cuenta los seres humanos funcionamos ridículamente bien comunicándonos en persona y a veces tenemos muchos más pedos por whatsapp a mí me ha tocado muchas veces que con la novia es que no sabía que me mandaste no me mandaste tantas caritas felices suele pasar mucho que la forma en cómo comunicamos tiene que ver con una emoción que yo te transmito y cuando usamos tecnología o utilizamos otra herramienta que no es la voz y no es la expresión corporal no se da entonces el poder ser natural y que tengas a una persona a quien le puedas dar norte y que tengas a alguien quien te dé norte es algo muy chingón y el otro caso histórico que ha funcionado y que funcionó muy bien es Sócrates Platón y Aristóteles no Sócrates Platón y Alejandro Magno Sócrates Platón y Alejandro Magno es que me acuerdo muy bien porque es S.P.A entonces me equivoqué al principio pero la historia práctica es que Sócrates era un erudito de la Grecia Antigua él estaba construyendo una escuela que era no una escuela tradicional donde yo soy el experto y te digo qué tienes que hacer y te saco siete u ocho no en realidad era aquí está el problema esta es nuestra ciudad se están cayendo se están cayendo los árboles y no sabemos por qué cómo chingados lo resolvemos y entonces todo mundo se juntaba en la plazuela y se ponía a entender cuáles eran los problemas qué soluciones creativas podían implementar para resolver el problema de que estaban cayendo los árboles eso es la escuela de Sócrates luego Platón que fue uno de sus discípulos empezó a implementar esa misma técnica y también tuvo su propia doctrina y su propia metodología de enseñanza igual a través a través de poder sentarse con la gente y tratar de aprender basados en problemas y el caso más chingón de todo es que Alejandro Magno fue una persona que fue mentorada por Platón y Alejandro Magno nada más para que se den una idea fue el primer gobernador el que instauró la república en una Europa en donde había un cagadero en donde no había unión en donde cada una de las tribus estaba peleando por su propia tierra y él pudo a través del conocimiento antiguo desde la gente como Sócrates y a través de esta lógica de tener un mentor y ser un mentor poder instaurar una armonía en un lugar en donde fue muy complicado yo creo fuertemente que no hubiera podido ser posible si no se hubiera transferido toda esta información a lo largo de los años a través de sistema de mentores y de mentorazgo también otra cosa que nosotros aplicamos mucho yo a nivel personal aplico mucho es esta ley se llama ley de pareto resulta que este vato era un economista italiano de los años creo que del siglo 19 18 y se dio cuenta que en Italia el 80% de los terrenos que existían era los dueños era solamente el 20% de la población entonces encontró como ese dato pasó el tiempo siguió haciendo análisis estadístico y se dio cuenta que esto era un patrón que estaba en la humanidad y después se volvió como una ley que los obsesionados con la productividad empezaron a implementar y hoy la ley es tal cual el 80% del esfuerzo se puede lograr con un 20% del resultado nosotros lo aplicamos mucho yo a nivel personal siempre soy pareciera que estoy mediocre probablemente si lo sea pero lo que si les puedo decir es que a mi como tengo tantas cosas que quiero hacer lo que hago es dedicar dos o tres horas a X experimento y entonces obtener suficiente data porque también puedes caer en el otro caso en el otro extremo en donde te enfocas en que sea perfecto imagínense una aplicación web que se me ocurrió ahorita quiero hacer un Uber de perros va chingón quiero hacer un Uber de perros y me va a tomar ya hice el calvo que me va a tomar tres meses si yo me enfoco en que sea perfecto probablemente no lo termine entregando y no termina haciendo nada pero si aplico la ley de Pareto y digo a ver voy a ser muy honesto probablemente nada más tenga una semana en el próximo mes probablemente tenga 40 horas máximo y eso si no salgo con mi novia los fines de semana que no tengo novia por cierto pero si tuviera y entonces me doy cuenta que en esas 40 horas si yo me enfoco en construir el 80% en hacer el mínimo esfuerzo para tener el mayor resultado es mucho más probable que pueda tener un producto o algo que me ayude a obtener información de mi usuario esto aplicado a cualquier meta de la vida funciona muy bien nosotros en DBF lo hacemos mucho generamos mil experimentos y tratamos de obtener data para ver si esto tiene sentido o no y mucho de lo que estamos haciendo como consecuencia natural es justo eso aplicar ley de Pareto para resolver problemas entonces acuérdense el 80% de un esfuerzo se puede lograr con perdón el 80% del resultado se puede lograr con un 20% de esfuerzo esto también está padre porque también tiene mucho que ver con la pasada de Einstein ¿se acuerdan? que tú rodeate de gente mejor que tú porque te va a empujar a ser mejor aquí tengo otra historia que les quiero contar hace más o menos como 4 años leí un artículo de una chica que estaba ya insertada en la industria del software ella se dedicaba en ingeniería de software creo que en Eventbrite y te empieza a narrar su historia o sea lo que ella te dice es yo cuando empecé con este tema primero que nada yo no me dedicaba a eso yo estaba estudiando administración terminé la carrera y me dediqué a trabajar en un corporativo y ganaba no sé 15 mil pesos al mes ella habla en dólares como 60 mil dólares al año que no es mucho para poder tener una carrera y tener una deuda de la escuela pero pues más o menos le iba bien el caso es que su novio era un ingeniero que trabajaba en Google sus amigos trabajan en Facebook su otro amigo trabaja en la NASA y sus 5 amigos sus otros 4 amigos cercanos eran ingenieros de software y se dio cuenta que sus amigos eran tan felices que ella empezó a preguntarse si realmente lo que quería ella era ser un office manager una persona de oficina estos vatos cada vez que llegaban a una fiesta a una comida de sus amigos ella se daba cuenta que la gente era muy feliz y que estaba generando un impacto para millones de personas entonces fue tanto 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 el bombardeo de información la experiencia la educación que se transpira que él ella decidió probar suerte entonces se puso a estudiar en sus fines de semana se puso a programar por su propia cuenta hasta que eventualmente un amigo le dijo oye que crees un amigo está haciendo una compañía están buscando a alguien de control de calidad de software la chica aplicó y eventualmente quedó y estaba ganando exactamente lo mismo que ganaba como trabajadora en otra empresa pero eso es como juniors como recién entrando lo que eventualmente pasó es que después de dos años empezó a programar en Ruby y eventualmente consiguió un empleo que le duplicaba el sueldo literalmente pasó de un año o año y medio de ganar 60 mil dólares a ganar 120 mil dólares al año haciendo cosas que le generaban un impacto y se dio cuenta y de hecho al final dice tú eres el promedio de tus cinco amigos y eso es también bien chingón porque ¿cuántas de las veces nosotros de manera consciente decidimos con quién queremos estar y esas personas me van a ayudar a lograr mis objetivos personales? de nuevo háganse la pregunta yo no estoy diciendo que sea malo tener amigos que les guste chupar por ejemplo se vale ¿no? pero yo personalmente prefiero tener amigos que sean muy nerdos o que estén haciendo compañías porque eso me va a empujar a mí a ser como ellos ¿alguien sabe quién es este güey que está sonriendo como raro? ¿no? 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 ¿adrián? ¿no? está bien no es tan conocido por acá ¿no? este güey es el creador de gmail el producto que usamos todos los días gmail este güey lo creó él estuvo trabajando en intel se dio cuenta que no era él estudió ingeniería eléctrica pero se dio cuenta que no era lo que realmente disfrutaba hacer vio que había una nueva startup una nueva compañía que estaba haciendo cosas interesantes aplicó y fue el empleado creo que 500 una cosa así este güey cuando estaba trabajando en la división de ads de publicidad de por si él ya tenía este interés de empezar a construir software que tuviera que ver con conectividad en mail porque para darles una idea en ese momento de la historia la forma en la gente la forma en como entrábamos al mail era a través de una terminal o sea una pantalla negra se las voy a mostrar como literalmente así o sea para yo poder leer mi mail tenía que darle mails y luego mi nombre de usuario y mi contraseña a un servidor a una computadora conectada en Timbuktu y lo que yo hacía era leer mi mail así ¿sale? es bien interesante porque él fue uno de los pioneros del mail en web ¿qué fue lo que hizo? fue ok yo sé que Google tiene unos servidores voy a asegurarme de tener una interfaz gráfica una UI en una aplicación web para que la gente le dé clic y pueda entrar fácilmente entonces este güey la forma en como empezó a construir este producto que se llama Gmail y que usamos todos los días fue aplicar una ley que le llamamos la ley del 1.10.100 en vez de invertir todo mi tiempo todos mis esfuerzos hacia el desarrollo de un producto lo que hizo fue yo sé que no tengo tiempo nada más puedo dedicar un día a la semana a este tema que es esta famosa ley del 20% del tiempo libre ¿lo han escuchado de Google? Google lo que hace como parte de sus políticas de innovación es si tienes 5 días de trabajo puedes dedicar el 20% de tu tiempo a proyectos que te llamen la atención solamente para poder como hacer que la ardilla gire entonces lo que este güey hizo en su tiempo libre en su 20% libre fue construir esta herramienta web ¿qué pasó? que la herramienta era buena y su manager dijo güey eso está muy chingón ¿por qué no lo implementamos no nada más para ti para mí sino para nuestra división que eran ¿qué te gusta? 10 vatos ¿no? Google acaba de levantar lana acaba de levantar 25 millones de dólares para en una de las inversiones más importantes de la historia en ese entonces y fácilmente pudieron haber metido mucha más lana decir ¿sabes qué? contrátate a 10 ingenieros esto está muy chingón vamos a llevarlo al siguiente nivel no lo que hicieron fue de hecho el lugar en donde estaban guardados estos servidores literalmente este güey lo que hizo fue agarrar servidores viejos computadoras viejas les instaló todo lo que necesitaba para poder correr el servidor del navegador perdón del cliente web para mail y empezó a utilizar computadoras viejas cuando se dio cuenta que estaba funcionando en su equipo y que tenían errores obviamente o sea habían cosas que seguro en internet explorer 6 estaba del nabo empezó a reparar en su tiempo libre empezó a resolver hasta que eventualmente llegó a una posición estable lo que hicieron fue en vez de querer de nuevo escalar a meterle millones de dólares lo que hicieron lo que este güey hizo fue ¿sabes qué? vamos a decirle ahora a dos equipos de nuestra división y entonces ya no nada más habían 10 personas usando el producto sino tal vez 50 ¿no? la aplicación también se rompía tenía muchos bugs tenía muchos errores y aún así ellos no seguían invirtiendo más tiempo era este güey y seguía en su tiempo libre en su 20% lo que trato de decir aquí y la historia de todo esto es que al final Gmail como plataforma estuvo 5 años en beta esto significa que por muchísimo tiempo estuvo trabajando este vato en el mínimo esfuerzo aplicando ley de pareto para poder tratar de retornar a la mayor cantidad de inversión y este vato incluso después de 2 o 3 años tenían servidores viejos computadoras viejas que ya no utilizaba Google y que utilizaban estaban en Gmail fue tanto tan importante esto que hoy la forma en como muchas compañías de tecnología hacen liberación de producto es a través de 1.100 incluso hay una técnica que se llama Release Train que por ahí seguro Adrián nos sabe muy bien pero esencialmente es tienes 4 etapas para poder liberar software una es como la versión que está super beta que todo el equipo apenas acaba de mandar a producción tienes una versión que está un poquito más avanzada y cada una se va liberando cada semana o cada mes pero todo lleva a cierto proceso este tema de 1.100 también funciona para tu vida en vez de quererte casar con el amor de tu vida ¿por qué no mejor le invitas a un café y platicas con esa persona y entiendes si realmente hay compatibilidad? ¿no? a mí me pasó varias veces que después de intentar hacer 5 o 6 compañías me di cuenta que lo que estaba yo equivocado era en darle toda mi confianza a la gente que ni siquiera me conocía y que no sabía cómo trabajaba por otro lado si lo que tú haces es pequeñas inversiones en vez de invertir todo tu dinero en una sola canasta haces el 1% el 1% el 1% y ves que esto está funcionando entonces en vez de querer hacer el 100% ahora dices si tengo nada más una hora para dedicar a este proyecto que se me ocurrió en mi tiempo libre voy a dedicarle ahora nada más 5 horas 5 horas 5 horas si las cosas van funcionando ya puedes pensar en invertir más pero todo siempre tiene que estar basado en datos y yo personalmente en mi vida personal también lo hago si yo conozco a alguien un amigo por ejemplo y me cae muy bien no puedo dedicarle todo mi tiempo porque tengo que trabajar tengo una escuela tengo un chingo de cosas que hacer tengo necesidades de compartir con alguien más pero si yo poco a poco dedico conscientemente tiempo a esta relación eventualmente puedo validar si quiero que sea mi socio y si esta persona quiere que yo sea su socio este es un aprendizaje bien fuerte porque en particular es algo que nos ha costado mucho trabajo en el equipo de DBF perdón que les hable un chorro de DBF neta no les quiero vender solo quiero platicarles porque es la experiencia de vida y creo que si les doy el contexto les va a dar más norte y van a aplicarlo a su vida personal pero uno de mis socios es ridículamente bueno con la organización es una persona que neta nada se le va y yo por otro lado soy un hippie neta hay veces cosas que sé que tengo que entregar y me importa un carajo y simplemente no lo hago porque no creo que sea correcto porque no provice bien o lo que sea el caso real con mi relación con este socio es que al final del día aunque las cosas estén bien rotas tienes que disfrutar tienes que disfrutar cada momento que tienes disponible en esta vida porque otra vez regresando un poquito al tema de sé que en algún momento yo voy a estar muerto no me agrega nada de valor estar emputado y equivocarme y enojarme por eso si yo me doy cuenta que eventualmente ya no va a haber no voy a o sea si me doy cuenta que estoy regándola si me va a servir para poder como ya no regarla pero creo que la parte más importante es darte cuenta que el proceso debería de ponerte feliz y no tanto el resultado final tenemos como mucho este hábito como seres humanos de enfocar siempre en el resultado final y nunca en ese proceso nunca en el wow aprendí esto wow acabo de vivir esto que jamás me hubiera imaginado que esto tiene un chorro de valor y a mí me funciona muy bien optimizar para ser perfecto es utópico porque simplemente porque somos humanos no podemos lograr nada a la perfección es nuestra naturaleza y eso es lo que tenemos que aceptar y tampoco puedes jugar a ser un superhéroe recién en enero tuvimos estábamos construyendo un software era una pasarela de pagos en DBF la teoría de esto era qué tal si construyamos una herramienta para que la gente pueda pagar en línea a 12 meses sin intereses todo bien todo estaba bien la parte o sea la parte teórica funcionaba muy bien pero la entrega del producto que yo era el responsable me tomó como 500% más tiempo del que yo esperaba qué fue lo que pasó que simplemente yo no fui capaz de comunicar con mi equipo que las cosas no iban bien y yo me estaba haciendo el superhéroe literalmente yo le decía no no pasa nada yo me encargo yo me encargo sobre todo porque genuinamente yo creía que sí podía hacerlo pero no tenía ningún data no tenía ningún argumento para decir que hacer una plataforma en una hacer una pasarle pagos en una plataforma que no conozco con un API que no conozco me iba a tomar mucho más tiempo y de hecho ahora que lo pienso digo qué pendejo que estoy ¿no? pero esa es la verdad simplemente no fui capaz de comunicarle a mi equipo que no soy un superhéroe que no puedo no dormir 40 50 horas lo intenté pero al final no me hizo ni más productivo ni más feliz ni la calidad del software fue la que yo esperaba entonces esta es ultimita esta tiene menos de 6 meses entonces todavía como que acá siento muy fuerte de wow esto es durísimo pero eso es la verdad algunas veces es mucho más inteligente decir que no y que a veces no le caigas tan bien a alguien a decir que sí a todo y quedar mal con todos y eso lo estoy diciendo más por mí que por ustedes porque genuinamente creo que a mí me cuesta mucho trabajo decir que no soy como muy buena onda con todos pero neta consideren si realmente tienen ese tiempo y esa disponibilidad y si es así bueno háganlo si no no les recomiendo que queden mal genuinamente lo digo no somos un superhéroe y esta es la última por fin ya acabamos perdón por todo el choro sin ningún argumento ni ninguna razón lógica esta fotografía tenía sentido en la primera charla que di es un es un medio de transporte en Bolivia esencialmente la forma de transporte es muy similar a los Alpes suizos porque allá pues hay como un chingo de cerros bien difíciles de poder cruzar y no hay como una carretera bien plana entonces lo que ellos utilizan es este medio de transporte que son como un elevador como un colgante un ni siquiera me acuerdo como se llama esta madre un un teleférico tienes toda la razón un tele creo que también en Bogotá pero esta fotografía es justo del momento en el cual me subí por primera vez en mi vida un teleférico y ¿saben qué pasa? que yo particularmente le tenía miedo a las alturas y todavía me cuesta trabajo pero cuando estuve ahí me quedé pensando a ver qué probabilidad existía de que volviera a pasar por esto otra vez en mi vida nunca me había subido y me estaba cagando de miedo se los juro que era como no mames esto no lo voy a volver a hacer porque no sé si pueda sobrevivir a esto y tenía dos opciones tenía la opción A que era odio este maldito viaje odio este maldito viaje no quiero estar aquí odio Bolivia te odio a ti te odio a ti te odio a ti y verlo de la manera de la peor manera posible es en serio y o más bien la otra opción era darme cuenta que jamás había vivido una experiencia como esta y disfrutar el paisaje que era increíble entonces decidí la segunda porque me di cuenta que esto me iba a hacer más feliz y que tenía que superar ese miedo de poder crecer y darme cuenta que jamás en mi vida iba a volver a pasar por algo similar y muchas gracias a la madre está mi teléfono celular lo voy a quitar en chinga ya perdón pueden contactarme a este a este correo electrónico por favor si tienen alguna tenemos tiempo para dudas ok si tienen dudas si tienen mentadas de madre también se vale por ahí comentarios se vale todo dudas no si hola que tal este bueno la duda que yo tengo es que consejo me darías yo no sé si haya más personas en mi situación pero yo desarrollo software en una empresa y pues hago freelance también que equivale como no sé de 5 a 30% máximo de mis ingresos pero me gustaría convertirlo a un 100% la parte de freelance ¿qué me recomendarías? esa es una muy buena pregunta y creo que les puede servir a muchos porque no tiene que ver con tu caso práctico tiene que ver con el principio fundamental lo que yo hice cuando estaba pasando de mi shop de desarrollo a DBF fue en vez de invertir todo mi tiempo a DBF ah porque no les platiqué pero yo por muchos años estuve haciendo aplicaciones creyendo que iban a ser startups y la verdad es que no funciona así por un tiempo estuve haciendo freelancing y lo que quería yo eventualmente hacer era un startup una compañía de tecnología creo que hay mucha gente que busca eso y yo andaba mucho en ese plan pero lo que hacía yo era juntar suficiente dinero para dedicarme a esto por tres meses como lo que les decía el absolutismo de querer pasar de andar freelanceando a dedicarme a estar aquí como haciendo un startup eso es utópico eso no existe porque una vez que un startup lo peor que te puede pasar es que se muera lo mejor que puede pasar es que la cosa siga y te dedique más y más y más y más y más tiempo es una cosa que a partir de ahí ya no vas a tener tiempo para otra cosa ¿sabes? entonces yo lo que te diría es algo que a mí me funcionó muy bien fue en vez de querer decir esto me está generando el 30% no me importa voy a dedicarme 100% y ahí veo como le hago es una buena puedes hacerlo pero es riesgoso si tienes familia si tienes necesidades de dinero lo que yo te recomendaría es que busques la manera de poder optimizar para tener clientes que te generen más dinero y entonces que ya no te enfoques en estos que están chiquititos creo que no sé igual hay muchos muchos factores que no conozco pero lo que yo trataría de hacer es experimentar si tienes 3 o 5 clientes de repente decirle a uno ¿sabes qué? a partir de ahora ya no cuesta 200 pesos la hora te cuesta 350 y ver cómo reaccionan porque a lo mejor tú puedes sacar más dinero de los poquitos clientes que tienes y sobre todo entender ellos por qué te están buscando lo que yo descubrí de la ingeniería cuando haces freelancing es que tú puedes cobrar por 3 pesos o el mismo producto o por 100 pesos el mismo producto muchas de las veces lo que termina convenciendo al cliente de que esto vale más es la confianza que le das y el servicio que le das entonces si tú poco a poco empiezas a empujar hacia cobrar cada vez más puede que eventualmente llegues a ganar lo mismo como freelancer que en tu chamba día a día si llegas a ese punto yo lo que haría a partir de ahí es dejar mi chamba no sé si les haga sentido a todos ¿alguien tiene otra duda? Asa bueno Kike buenas noches a todos hola es regresar del DBF y ahorita estamos en la fundación de una empresa y una startup una consultoría tecnológica innovación tecnológica entonces quería preguntarte Kike ¿qué me recomiendas? digo ya tenemos ahorita como que la parte de organización ya tenemos la parte jurídica ya tenemos la parte de mercadeo ya tenemos los diferentes servicios que vamos a ofrecer ahora lo mismo que pregunté en el panel pasado tú que ya hiciste startup de DBF que está súper chingón ¿qué problemas te enfrentaste en el inicio de DBF para validar tu mercado como tú dices para ver si mi cliente cómo reaccionaban etcétera para llevar al éxito que hoy en día es el DBF porque yo como regresaba al DBF la neta quedas mil por ciento satisfecho no solamente 100 entonces ¿cómo le hiciste para llegar obviamente eres co-founder pero ¿cómo le hiciste para llegar del cero? así como le hiciste para nadar del cero a 500 ¿cómo le hiciste para llegar de cero a mil de satisfacción en el DBF? ¿cómo hiciste eso? algo que no que no podemos leer en TechCrunch ni en Business Insider y en todos estos medios que hablan de el éxito de lo que ha sido Uber o el gran éxito que tiene Airbnb o Stripe o el nombre que tú me digas es que detrás de todo ese esfuerzo hay una chinga es una putiza y neta es doloroso duele duele mucho creo que la única verdad absoluta es que mientras más tiempo dediques a algo mejor te vuelves cuando estás construyendo un startup hay un riesgo mucho más alto porque es una hipótesis siempre cuando es justo de hecho la definición de un startup es una organización que está en búsqueda de un modelo de negocio entonces literalmente es estar haciendo conscientemente ejercicios para entender quién es tu cliente quién te va a pagar y cómo puedes escalar al siguiente nivel y lo único que te puedo decir porque no sé tu caso particular pero lo único que sí te puedo decir es que hagas esta trates de medir cuánto tiempo le dedicas y trates de entender si esta inversión realmente está haciendo está valiendo la pena y si no qué puedes hacer al respecto para que sí valga la pena pero de nuevo creo que lo que lees siempre en las revistas y lo que ves de los grandes emprendedores de nuestra generación es lo menos o sea todo lo demás que hay detrás es dedicar suficiente tiempo a volverte una persona capaz de hecho yo no soy tan fan de esta teoría pero igual la creo que hablan que para volverte un experto necesitas haber dedicado 10 mil horas para poder realmente 10 mil horas o 10 años de tu vida para realmente ser un experto en eso sobre todo en lenguajes de programación lo he escuchado muchas veces yo no creo eso creo que necesitas hacer necesitas encontrar estos hacks que te ayuden a pasar de estas cositas a ser exponencial pero este ser exponencial cuando usas tecnología es ridículamente difícil son muchas horas que tienes que dedicar entonces yo lo que haría sería pensar en que esto lo vas a hacer por los próximos 10 años y mentalizarte que en 10 años tal vez puedas hacer una compañía que genere mucho impacto y que genere mucho valor para la gente que trabaje contigo y para tus clientes y si no estás convencido de hacerlo por los próximos 10 años tal vez no es lo que quieres hacer y tendrás que preguntarte si hay otra forma o alguna otra cosa que te llame más la atención ¿eso respondió a tu pregunta? si no podemos platicar ahorita que terminemos ¿alguien tiene otra duda muchachos? sí gracias hola hola buenas noches hola ¿cómo haces para balancear tu vida personal con todo lo demás? porque se ve o sea yo lo que he escuchado mucho es que hay que ser muy apasionado hay que dedicarle mucho tiempo ¿cómo puedes balancear tu vida fuera de todo eso con todo eso? tengo una respuesta corta y una larga la respuesta corta es que no tengo vida personal la respuesta larga es que empiezas a ser un poquito más inteligente con cómo inviertes tu tiempo así como puedes decidir tomar agua o tomar esta mierda así como puedes decidir comer papitas o comer ensalada creo que lo importante es que tú cuando hagas este esfuerzo de consumir algo porque no sé si te ha pasado a ti o a todos los que estamos acá que la gente que yo escucho las las cosas que yo consumo por ejemplo de contenido también afectan mi psicología afectan cómo me siento y cómo pienso y cuáles son mis máximas o sea mi límite superior y mi límite inferior entonces lo que he descubierto es que hay algunas cosas que simplemente no me llaman y hay algunas cosas que disfruto hacer entonces lo que yo he hecho y que siento que estoy a años luz todavía de ser la persona más organizada del mundo es decir yo no voy a trabajar más de 8 horas porque esto es porque si no no voy a poder crecer y plasmarme objetivos por ejemplo este año me propuse yo soy una persona que lee un chingo blogs y lee un chingo como cosas que me llaman la atención en Hacker News pero no lee libros entonces me di cuenta que yo estaba leyendo medio libro por año lo que hice lo que hice fue proponerme leer un libro cada mes y hoy llevo la mitad pero eso es probablemente 6 veces más de lo que llevaba el año pasado y aceptar la verdad o sea me pasó que la primera vez que empecé con este tema de la natación me propuse primero decir voy a dedicar 2 horas y media de entrenar no lo lograba y lo hacía 2 o 3 veces por semana que eso eventualmente cambiaba mis hábitos porque era como el lunes entrené y me funcionó muy bien y comía bien pero al otro día como no iba a entrenar no me daba hambre entonces andaba mal pasado todo el tiempo y algo que tenemos que entender principio fundamental es que nuestro cuerpo la forma en como funciona es que si después de 5 horas tu cuerpo no recibe alimento empieza a creer que estás en un estado de inanición y entonces todo lo que consumes se va acumulado se acumula como grasa porque es verga verga no tengo comida no tengo comida no tengo comida hace muchos años cuando a nosotros nos costaba trabajo conseguir alimentos nuestro cuerpo se volvió como experto en entender que si por n cantidad de horas no habías comido algo lo que pasaba es que se guardaba para tiempos de hambruna entonces cuando entendemos ese principio fundamental lo que hacemos es comer 5 cada 5 horas una manzana hago unas verduritas cualquier cosa que no tenga grasa porque no la necesitas y eventualmente te vuelves un hábito entonces mi recomendación para poder tener un poquito de balance es ser un un ridículo en cómo mides las cosas que estás haciendo o sea poner atención a qué estás haciendo en tus días y también medir si eso es lo que quieres hacer por ejemplo platicar con amigos es muy padre pero si esos amigos no me están generando valor entonces no estoy aprovechando mi tiempo si yo quiero si yo tengo un objetivo de 10 años de ser inversionista ángel y dedicarme a apoyar startups que por cierto ese es mi objetivo personal tengo que asegurarme de los próximos 10 años tener una empresa que salga a bolsa por ejemplo o que genere un millón de ayuda a un millón de personas si yo quiero ese objetivo entonces tengo que optimizar para mi meta de 5 años mi meta de 3 años mi meta de 1 año mi meta de cada 3 meses y entonces ahí ya determino cómo voy llenando mi tiempo porque eso es cierto de nuevo el tiempo es lo que el recurso que menos tenemos y el que más desperdiciamos en la vida y eso es algo muy fuerte y creo que la parte fundamental es entender que ese tiempo no va a regresar este segundo que acaba de pasar no va a regresar jamás para ninguno de nosotros entonces cuando te das cuenta de eso empiezas un poquito a pensar diferente y buscas cómo optimizar ahora también se vale sentirse culpable de hecho creo que es importante aceptar tu verdad decir la neta yo la cagué yo tenía estas 2 horas para hacer esto y no lo hice sentirlo darte cuenta que no te funcionó porque no te funcionó y entonces como que perdonarte a ti mismo y avanzar te funcionó te hace sentido lo que te digo ok otra duda muchachos otra duda otra duda no sí aquí hay una más qué tal oye hace rato nos mencionabas que no nos querías vender pero igual pienso que estaría bien que nos explicaras qué es DF que haces buenos puntos ya me salió la curiosidad órale va a mí me fíjate que o sea cuando me refiero a que no estoy vendiendo DBF aquí es porque pareciera que estoy comunicando mucho sobre DBF pero siendo muy honesto y tratando de traer datos a la mesa es que mis únicas experiencias como emprendedor han sido en el shop de desarrollo y en DBF y DBF es la cosa que más disfruto hacer de hecho mi roommate es mi socio entonces desde que me despierto hasta que me voy a dormir estoy pensando durmiendo soñando en DBF ahora dicho eso DBF es una escuela de programación estamos basados en Ciudad de México y como no quiero vender mañana te espero ahí en el stand y te platico lo que tú me digas va chingón ¿alguien tiene otra duda? si ¿cómo le haces para quitarte los hábitos que ya tienes tan arraigados desde hace varios años? es una buena pregunta estoy tratando de como interiorizar y ver cómo cambié algunos de los hábitos que yo tenía creo que el patrón que he descubierto más interesante en mi caso es que la mayoría de los hábitos que yo no disfrutaba de mí eran hábitos que no eran míos o sea yo nunca había decidido por ejemplo comer lo que comía mi familia tenía este hábito de comer arroz con mucha grasa a comer tortilla un chingo de tortilla a comer carne de cerdo bla 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 cuando yo empecé a tener cierta libertad de decidir qué me metía al cuerpo y de qué manera lo hacía y en qué cantidad y a qué velocidad o a qué cadencia mi vida cambió porque cuando tú haces un esfuerzo consciente para ver qué consumes ya al menos en mi caso ese es como el caso práctico y también la otra cosa es que a veces tendemos por ejemplo el caso del gimnasio mucha gente lo que hace es ir una semana pero como se pone la chinga de su vida deja de ir y creo que si lo que quieres hacer es una como decíamos una meta de 10 años o sea cuando mi objetivo de hacer ejercicio todos los días al menos una hora al día y además 30 minutos de cardio no es estar fit mi objetivo es poder durar lo más que pueda porque mi cuerpo no lo voy a tener dos veces este que tengo si no cuido mis riñones si no cuido mi cerebro si no cuido mis ojos eventualmente van a dejar de funcionar y la computación me ha enseñado que es más barato que yo le dé mantenimiento a mi computadora a que se chingue el monitor y vaya y lo vaya a pedir una reparación que me va a costar 5 mil pesos entonces bajo esa lógica y esa verdad absoluta lo que trato de hacer es como me aseguro de que este cuerpo que es el único que tengo lo voy a tener para siempre o lo voy a tener para su máxima cuando tienes ese objetivo de vida lo que haces a partir de ahí es que necesito hacer para mantenerlo y si tu objetivo puede ser si tú tuviste en algún momento interés de hacer yoga pues prueba el yoga y ve qué tal qué tan bien te funciona en tu cuerpo y en tu vida y medirlo 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 decir ok hice un mes yoga por dos veces a la semana qué pedo qué estoy haciendo qué ha cambiado con el ahora con el cómo te llamas con el Kevin de hace un mes que no hacía yoga y el Kevin que hay hoy y ya teniendo un mes de colchón un mes de información de ti mismo vas a poder determinar si eso es lo que quieres no te enfoques cuando no salgan las cosas cuando tengas mucha chamba no te martirices y no dejes de hacerlo tienes que seguir avanzando como cuando uno en un startup te va de la chingada cuando se está quemando el startup lo único que puedes hacer es seguir trabajando de hecho hay una hay una estadística que lo que dicen es que el 80% de las startups mueren no porque una competencia los aplastó no porque llegó alguien más y empezó a meter más dinero y les dio la vuelta no porque no por otra cosa más que porque los fundadores dijeron que ya no querían trabajar entonces si piensas que tienes objetivos de vida para los próximos 30 años te queda mucho más claro qué tienes que hacer en el mediano y en el corto plazo ¿eso te ayudó? ¿te hizo sentido? ok una duda más no sé que hora sea y no sé si tenga tiempo suficiente ya son las 11 ¿alguien tiene más dudas? ¿no? si quieren seguir platicando yo voy a estar por acá me voy a quedar unos 30 minutos más por dudas personales o mentadas de madre también se valen y muchas gracias por su tiempo muchachos